Estaba buscando a mi Valentín. Ven conmigo. ¿A dónde? Ya verás. Bien. Supuse que este era el lugar perfecto para darte esto, porque aquí inició todo cuando me atacaste. Muy bien. Es hermoso. ¿Me lo pondrías? Seguro. Gracias. Yo, ah... No es cierto. Ah, y, ah... Aquí está tu tarjeta. Me encanta. Tengo algo más. ¿Qué es? La luna nunca brilla sin traerme el sueño de la hermosa Lara Jean. Y las estrellas no se elevan sin evocar los radiantes ojos de la hermosa Lara Jean. ¿Te gusta? Sí, nunca me habían escrito un poema antes. En serio, esto es lo más romántico que me ha pasado. Yo... ¡Gracias! El propio預g gestionador está... Lo que pasa con gente. ¿Qué